Creo que lo más importante es el poder generar una reflexión y poder despertar conciencias. El análisis es muy puntual de cómo paso a paso tenemos que ir en unidad construyendo un mejor futuro para las siguientes generaciones. Y este es un primer gran paso, una gran reflexión. Y reconozco que desde hace 10 años que se hace, esto ha ido madurando y ha ido generando mucho mejores condiciones. El reconocimiento que se le hace a nuestros compañeros en una de las áreas más complejas que es el tema de la seguridad, debe ser un reconocimiento permanente a hombres y mujeres. Que yo les invitaría a que reflexionaran esto que quiero decirles. Son hombres y mujeres que todos los días salen de su hogar y dejan a viudas con maridos vivos. Y dejan a huérfanos con padres vivos. Y lo hacen por salir a pedir a nuestras familias. Lo hacen por seguir dando la cara contra la delincuencia. Y lo hacen con un alto honor, con un alto grado de valentía. Y por eso nuestro reconocimiento debe de ser permanente y en cada momento de sus acciones. El respaldo a todos los que acaban de ellos es algo que tenemos que tener siempre. Gracias. 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 Gracias.